Tú has estado pensando en el dinero Que te saquen verano de la ciudad El olor y el color de la carretera Lo haré sin ti es lo mismo pero no será igual Soy tu sombra y he venido del pasado ¿Qué es lo que tú me puedes ofrecer? Pues me quedan 15 días de primavera Sé que no hay nada como la primera vez La primera vez Haría lo que fuera Verte mirarme hacia atrás Todo se vuelve diferente Cada roja a mi lado Escondece el mundo en tus manos Sabes guardar un secreto Sabes guardar un secreto Y yo también Palabras con efectos especiales Si esos son eretizos Quiero uno para mí Me alegro mucho de haberte decepcionado Vamos hombre Aprovecho tú siempre Y que sí Este perro me guía a todos lados Otra vez delante Un 4B Son mis sueños y los cambio como Yo que no sabías que no hay nada como la primera vez La primera vez No sé si los espacios Amor Areta No sé si el amor No sé si el amor Yo me quiero Haría lo que fuera Volverte a mirarme así otra vez Todo se vuelve diferente A la roja, a mi lado Desplandes el mundo en tus manos Sabes guardar un secreto A veces eres brujita tal vez Tú has estado pensando en el dinero Tú has estado pensando en el dinero Tú has estado pensando en el dinero Pero no hay nada mejor que la primera vez